Un hecho totalmente inimaginable ocurrió recientemente dentro de una tienda de Walmart, ubicada en Texas. Noticia que ha acaparado diversos titulares en medios de comunicación. Una mujer recibió una descarga eléctrica después de gritarle a un policía del mall que la respetara. Según los informes, es momento de que la mujer no ha sido identificada, pero se sabe que vestía una camiseta sin mangas de color claro y pantalones negros. De un momento a otro, ella comenzó a gritarle a un policía que la respetara mientras estaba parada al interior de una tienda Walmart en Dallas, Texas. Aparentemente, la mujer destrozó un Walmart y esta sería la supuesta razón que llevó al desacuerdo entre ambos. El momento en el que ella recibió una descarga eléctrica comenzó a circular a través de redes sociales, causando gran impacto en aquellos que han sido testigos oculares de lo ocurrido. En la grabación, se le ve a la mujer parada junto a un anáquel de productos volcado que parecía contener unas galletas recién horneadas, mismos que terminaron regados por todo el piso tras la furia que la agresora no identificada presentaba. Se le ve al policía tratar de hablar con ella, pero resultó ser imposible.